Santiago de los Caballeros De todas las cosas bellas que tiene esta linda tierra Santiago de los Caballeros es una de sus estrellas Sus gentes son cariñosas, lo digo en el mundo entero Sus hombres son caballeros y sus mujeres hermosas Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Aunque yo nací cubano, si no lo pudiese ser Y me dieran a escoger, quiero ser dominicano Cuando escucho un buen merengue, los pies se me van solitos Y si tomo mamá Juana, me pongo medio loquito Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Santiago tiene el calor De su gente cariñosas, hacen todo con sabor Aquí la vida se goza Merengue, merengue, tabaco y ron Los disfruta el mundo entero Y también sus peloteros, son dignos de admiración Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros De los hijos más ilustres que haya nacido en Quisqueya Hay un músico especial, de toda una gran estrella Yo sé que nació en Santiago Quiero ofrecer mi respeto a ese gran dominicano El señor Johnny Pacheco Dímelo Johnny Camínalo Caballero, qué sabor Así nomás Camina Como se goza en Santiago Y en el resto de la República también Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Me vuelvo a Santiago, me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Santiago tiene el calor De su gente cariñosa Hacen todo con sabor Aquí la vida se goza Merengue, tabaco y ron Los disfruta el mundo entero Y también sus peloteros Son dignos de admiración Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros De los hijos más ilustres que haya nacido en Quisqueya Hay un músico especial que es toda una gran estrella Yo sé que nació en Santiago Quiero ofrecer mi respeto a ese gran dominicano El señor Johnny Pacheco Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago Me vuelvo a Santiago de los Caballeros Me voy pa' Santiago Me voy pa' Santiago Me voy pa' Santiago De los caballeros Se acabó